Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Espero que bien, volvemos con otro vídeo de Dark Shows Y lo dejamos aquí por la tumba de los gigantes con Turcadorge y... De DaniHG, que DaniHG está con una calavera de mierda Es que me da gracia, con la calavera esa ahí A ver, vámonos Espera, espera, espera Voy a cargarme a ese gigante tiraflechas desde aquí Veo su sombra Sí, bueno, no hago mucho daño, vale, lo sé ¡Flechi, polla! ¡Hala, que lanzo flechas desde aquí! ¡Esto tiene copyright! ¿Qué arco tiene el gigante? Un arco largo Un arco largo talla gigante Así que flechas talla... ¡Mía, mi cara, no solo un hueso que ruedas! ¡Asco! Juguemos al fútbol ¡Juguemos al fútbol! ¡Sí! ¡Juguemos al fútbol! ¡No me tiréis, cabrones! Somos espíritus oscuros Los comunes Vale Dani, tira pa'lante Se te la ha comido una... La pared se ha comido una bolita ¿Eso qué... ¿Erroría qué coño son? Creo que es una especie de... Uno de los eslabones de la cadena evolutiva de los gigantes Yo no sé que estoy matando Casi me caigo Antes de acantar... ¡Ahí me pisa! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¿No quieres el anillo? Ven por aquí Vamos a coger el anillo de plata Aumenta un 20% las almas Que no son y sigues Si no me equivoco Es apuntar por aquí Y tener fe ¿No tienes alguna bola? Esto yo tampoco lo sabía Más que porque nunca me la había jugado Vale, a ver Vamos a tener... Cuidado Mira, Mica Si tú no los oyes Imagínate yo ¡Mierda! ¿Qué? ¿Te has cogido? Anillo de plata dorado Y me... Y me he ido así como... ¿Cómo? Anillo de plata dorado Anillo de plata de serpiente ¡Volvona! Mira cuántas luces Yo cada vez he agafado Más que nada Porque no necesito escudo Mira cuántas lucesitas azules ¡Qué bonito! ¿Dónde? Ahí ¡Oh, es tan precioso! Parecen bichos que nos están vigilando Ahora, ¿por dónde es, maestro? Creo que por aquí tirándose Vale, estoy primero Por aquí hay un sitio Pero no estoy seguro Si es para matarse Yo no me la jugaría Espera un momento Vale, es por aquí Parece decorado Parece decorado Por aquí Pero hay un esqueleto gigante Y ya está Vale, a ver Saltando por ahí ¡Saltar! Sí Que no es montar Por aquí Por donde estoy yo Sí, tío Pero quítate de ahí Que nos la vamos a hostiar Pero... Mira Aquí está el suelo Mira Sí, mira Hay suelo ahí Donde se tira el Tranquilo Me da igual Quería vivir al límite ¡Es un perro! ¡Guau! ¿Cuántas vías has perdido, eh, Miquel? ¿Puedes venir un momentito para aquí, Miquel? He cogido una titanita blanca Ven para aquí arriba Sube arriba Voy Que esto es importante A lo mejor no lo sabías El Sanctus No Hay una hoguera aquí Pero si el Sanctus... Tampoco lo sabía Una cosa Y si quieres ir donde vamos ¿A qué hoguera tienes que teletransportarte? A la del Sanctus A la del Sanctus y el enlace Joder, o sea, caminata buena, ¿no? Sí Sí Con atajos, pero caminata Sí Es verdad, no me acordaba estos putos Cuidado, cuidado que estos son muy sensibles Ni siquiera por ser porque hay tres ahí Si el camino está por el otro lado Bueno, si estoy cargando yo Ya está Pero la pregunta es ¿Por qué hay perros aquí Si el camino no es por aquí? Porque Quieren decir Va, seguro que no me atacan Y luego lo atacan por la espalda Claro, se supone que aquí van con... Por aquí arriba no hay nada Se supone que por aquí irían con la cabalabra farol Y como tendrían que pelear Y estén en la oscuridad a la vez Pensarían... Oh, vamos a ir por aquí Ya que no tengo... Ya no se ha ido a la luz Ya puedes quitaros las gusanos esos Mira, mi capuchita Y yo me quito la cadávera farol Aunque me da igual ¿Qué hago va? Sí Tengo el escudo de la otra mano Me faltaba otra linterna Que me muero Yo tendría miedo de que... De la hoy, paladín Yo tendría miedo de que me persigues un tío Así, ¿eh? Yo diría... ¡Eh, eh! ¡Qué cojones! Oscuridad Adiós, Leroy No, no he tenido que hacer nada Siquiera Y nos da aquí Su grant Que grant es la polla Mucho paladín Pero no ha podido contar mi oscuridad Es causar una mini ira de los dioses ¿Mini? ¿Qué me supongo a decir mini? Yo solo... Yo solo maté a uno Y estaba contigo haciendo el gilipollas El gilipollas No... Esos esqueletos y gusanos me dan asco ¡Eh! ¡Me han soltado algo! Titanita blanca ¡Joder! Nunca me habían soltado nada ¡Coño! Han crecido dos pollas ¡Ja! ¡Ja! Quiero decir de las rabas De las rabas Vamos a servir rabas Sí Aquí nos aparecen Muchos molinetes Demasiados Y esqueletos que están en pose fetal ¡Momento! Me voy a poner el anillo de la serpiente todada Esqueletos en pose fetal Quiero decir En pose de adoración ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esqueletos, bebé Estos suelen dar humanidades Sí, pero solo duran 5 segundos Y después se desvanecen ¡Humanidades! ¡Humanidades! ¡Qué coño! ¡Tóxico! ¿Tóxico? Yo creo que se lo envenenaban Cago en su puta madre Los enanos Que parecen enanos canis ¡Je! ¡Oh, Dios mío! Soy un cani, tío No puedo soportarlo mal ¡San espíritus! Esto es la juventud de hoy en día ¡Coño! Como corren algunos ¡Corre, puta! Me preocupan más los enanos Esos que los molinetes Yo me he quedado ¡Tóxico! ¡Ay! Me la diría mucho Haber visto a Yagoba Yagoba saliendo balando como ¡Wiii! Los acné de la pitanita Por este agujero ¡Coño! ¡Ah, adiós! ¡Ah! ¡Un crío! ¡Un puto niño! Pero no has cogido la blosa ¡Ah! ¡Mirad! ¡Carajulo! Se me ha olvidado ¡No hay un espectro contigo, Mika! Bueno, es el espectro de Yagoba, creo ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! ¡No es bueno! Losa titanita blanca ¿Para qué sirve la losa titanita blanca? Para me joder una arma encantada ¡Divina! ¡Es un coño! ¿Qué armas nos queda? Del trofeo ¡Yo qué sé! ¡Joder! ¡Es tú el que lo hace! ¡Yo qué sé! No me preocupo mucho por los trofeos Hombre, si te preocupas porque te los estás sacando Algunos Porque ya que los tengo que hacer Yo me saqué el platino este, es sencillo ¿Estáis preparados? ¡No! Pues no entramos ¡Me follen! ¡Jo! ¡Entra una puta vez! ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Venga! Eso parece a la carretera de Madrid La M40 Atascada siempre Eh, bajad vosotros primero Primero vosotros ¡Uy! Pues que me quedo casi Toda la vida ¿Qué? Oscuro No, pero que después te vas a tener que curar tú Así que Por eso ¡Uy! Si, una pelota de pinball Llevo el arma sagrada Para poder acabar con los esqueletos que salen ¡Ah, no! Yo hago que Nito se los cargue Ya, pero yo Los consigo una molestia Yo Magia Y ya está Este es lo más magia Y ahí se ha girado la calabra de Nito Cuidado con un pequeño mini spoiler Que voy a decir En Dark Souls 2 Aparece uno tipo Nito Pero con Como con zombies Oh Yo estaba feliz con los esqueletos Yo estaba feliz con los esqueletos O sea, los restos que aparecen colgados a él Se mueven y todo Yo estaba feliz solo con los esqueletos Le va a dar a Dani Le va a dar a Dani Le va a dar a Dani No, la de Dani ¡Ah, yo no estoy a salvo! Pero estoy a salvo Yo Pero yo no quiero usar mi hacha, tío ¿Por qué? Porque... ¡Da pena! ¡Ay! Me ha vuelto a pinchar Vale, este se ha quedado bugueado ¿Eso qué es? ¿Veneno tóxico? ¿Dónde está el? Tóxico Mata, mata El que tenga armas divinas Que mata a los esqueletos ¿Qué crees que estoy haciendo? Hay un esqueleto conmigo Que no ataca ni nada ¡Ya! ¡Ya hago! Pero me queréis dejar a matarle Si no les pegáis Que si no resuitan Venga, ahí viene Nito Que me lo va a quitar estos Joder Ahí va Fulanito ¿Lo pilláis? Fulanito Es malísimo de cojones Vale, ya puedo empezar a matar Mira que mis chistes son malos, eh Pero es que los tuyos llegó ¡Explosión! No, mi asma de muerte Mi arma de muerte Mi asma ¡Ay! ¡Cómo tose! ¿Ves cómo me chiste? Algo me está pegando Lanzarle magia oscura ¡Que no respire! Vale, no sé por qué Le tiro He matado a los esqueletos Pero resuitan ¿Por qué? No habrán ¿Será por qué? O sea, será porque vosotros Los habéis pegado Y no funciona Yo creo que de los cuatro jefes De estos de Para la basica Masija El más débil espíritu Creo yo Sí, es el más fácil de matar ¡Ah, qué oscura me posee! Y ya está Bueno, ahora si salís de la partida Esperad un momento Que me den las armas Y luego ya lo hago Vale Si salís de la partida Vuelves a entrar Y habéis matado a Ledo Podréis conseguir su armadura Y su Sanctus No, su Sanctus Y su... Grant Os lo dan cuando lo matáis Ah, sí, el Sanctus también Sanctus Cura dos de vida Por un ratito Es como el escudo de hierba ¡Hierbas! Y ya estamos aquí Ahora, a ver si me acuerdo bien Aquí estaba Vale Y nada Pues ya tenemos Otro alma Venga, suño Bueno, llevamos 11 minutos Bueno, puedes ir a por Seat Hacer la entrada de Seat Nada más, ¿eh? Solo nos faltan Seat ¿No? Seat Sí Así sea Sí Bien Con Seat no te podemos ayudar Al menos no con la primera fase ¿Yagoba? Sí O Dani, bueno O Miquel ¿Qué diferencia entre... Para que lo sepan los que no los ven ¿Qué diferencia entre anillo raro y anillo... No, anillo de sacrificio Y anillo de sacrificio raro En el anillo de sacrificio Se rompe después de que te mueras Pero te hace mantener toda la humanidad Y almas que poses Y si eres humano Te mantiene humano El de sacrificio raro Aparte de hacer eso Rompe una maldición En caso de que tengas una maldición puesta O sea que es mejor dar el raro para Seat Que te tiene que matar obligatorio Pero a mí nunca me ha matado por maldición Sí, es que es muy difícil Tienes que tener una resistencia pésima a la maldición para eso Joder, pésima Oye, puedo subir de nivel Muy bien, por tanto Cuatro niveles, pésima Cuatro niveles, pésima Es más, te digo que... ¡Calla puta! Es más fácil que te maldiga un basilisco que sea Sí Ala, ya está Al nivel 94 Los basiliscos me he fijado en una cosa bastante curiosa Tienes ojitos No, la niebla Que causan de maldición No se desvanece hasta que hayas matado el último basilisco del área Y que además Que a veces Porque a mí me ha pasado La maldición de repente te sube poco a poco Y de repente te sube de golpe A mí me ha pasado, ¿eh? ¿Será porque te has metido a la bestia? No, sí Si te metes a la bestia Se llaman muy rápido Pero yo no me metí a la bestia ¿Sí te has metido a la bestia? No A ver, no digas que no si ha ocurrido eso, ¿vale? Porque entonces significa que sí que lo has hecho Que no te digas cuenta, pero lo has hecho Eso es otra cosa Pero yo juraría no haberlo hecho Bien, tú jurarías No, no me voy a poner cristal de separación en la mano Para saber si me invaden Tres Dos Uno Uy, qué raro Va Ah, es cuando va a entrar Y le invaden Me río Me desespero Uy Más de un minuto Sin que la gente invaden a Norlondo Estoy muy raro, ¿eh? Es que esa zona de Norlondo no te puede invadir nadie Ya, ahora ya no En esa En esa área En la de arriba En la de abajo En la de abajo suelen invadir Novatines No se puede invadir Ahí abajo Arriba ¿Arriba? No, no se puede O eso Me han invadido abajo Y luego han subido para arriba Ahí ya Que no Que no se puede Porque creo un mudo niebla No lo sé Te lo estoy inventando Porque Ojalá ha sido otro arriba Cuidado Cuidado De la palanca Porque donde las torres Que es un piso más abajo ¿Qué torres? O sea No me parece Cebuyation Cebuyation El piso de arriba Hostia puta Esto es en el quinto coño Pero más o menos Es en el mismo nivel Ya, pero es que Se supone que ahí arriba Cuando bajas Cuando bajas Al ascensor Ya Y aparte Eso es más alto Es arriba de tal forma Pero es más alto Pero es arriba Pero es más alto El piso de arriba Es más alto Cabezón Tú eres cabezón Y cabezota Cada dos cosas No es lo mismo Pero tú eres las dos cosas Ja 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 Dices ja No sé Chao 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 Ya Ya Pero si Mientras hago un balsa No me voy a hacer Hombre ya Pero Joder Que está aquí el hueco Me he jodado Macho Ya dije Ah Si Si Lo dije Ja Estaba probando magia ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Escudo mágico No Escudo grande Mágico fuerte O sea Dura poco Pero cuando lo activas Nada Hace que te baje La resistencia del escudo Ya se te va a hacer el transporte Tira Sí Es un cabrón En eso aparece a Windering O sea El escudo mágico fuerte Dura bien poquito Pero no O sea En nada Podrá romper Tela defensa Es este mejor Yes Ese lo mejora El El Este El tridente Vaya Solo dura 15 segundos Ya 15 segundos En los que nada Puede machacarte Por suerte Continúa con todos los escudos Alma Balint Que caballero Tengo que ir a lo loco A cargarme al este En toda la boca Chaval Y que pena Que no te haya dado Su tridente Ah ¿Quién me está lanzando a flecha? Ah Y de aquí abajo Que hijo de puta No corras Las flechas potenciadas Suelen mucho Sí Bastante Joder Si le ha quitado Una buena parte de vida Con dos flechas De una ¿Una? Sí Ah entonces la otra la ha fallado En new game Te pueden arrancar casi toda la vida No hace falta Luego decimos que te topa El mago ese del fondo El tridente El tridente Que ponía con la X Tocar una mancha de sangre Lo que más me gusta el tridente Es bailar tío Es la hostia Oye Oye eso El multijugador está bien En cooperativo Es la de invasor Sí espérate Que bailo Y te vas a cagar ahora No duda mucho Ya pero Duda más bien Una puta mierda Pero mientras dura Le puedes reventar el culo Perfectamente Bueno Le sube bastante la fuerza Pues el tridente creo que lo necesitas para el trofeo No Si no lo tenéis Sí 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 El tridente Sí Vale da igual Ya lo tengo en la otra partida Sí bueno En la otra partida Donde lo estás haciendo El culpado Hombre Hombre El de las aspuas Lo puedo hacer aquí Lo dedicado a seguir la otra Ya aquí hay un hueco de cristal negro Creo que no tiene nada especial Que es negro No Es que la iluminación del lugar Le cambia el color también a ellos Ah joder Qué nivel macho A ver si Qué es eso Qué nivel Qué nivel Eh Qué importancia Por así decirlo Como Ya la has cogido el escudo y la ha desaparecido de la mano Y la espada Y no se la Sí pues nunca me había fijado en ello Vale Déjame con mi ilusión A la mierda El puto mímico drog Es que uno de caballo cristalizado No se pueden revertir Los de cristal es una lástima No ¿No vas a fabricarte el escudo de Artorias o algo? No Con el de Toro estoy bien Es que el de Artorias es el mejor en estabilidad Ya Ya lo sé 88 Yo en mi partida tengo el escudo de Araña más 10 Para ponerlo en el de Artorias Ya que es un escudo que nunca voy a utilizar Ah una cosita ¿Qué nivel tienes? 94 Joder 91 No me lo creo Me está siguiendo el ritmo Un caballero de cristal Esto es un caballero de cristal Sí Que tiene todo cristalizado O sea el escudo ¿Y qué te puede dar? Nada Nada Tus armas Ah que bringo Tus armas ¿Y cómo consigues la armadura? A ver Las armas se le pueden comprar a Doug Juan de Stella No Te digo la armadura Nadie se considera la armadura Está perdida en el jardín exterior Cerca de la cueva de cristal Bueno Aquí os tendréis que poner Eh Ah Yo me voy a poner el anillo del sacrificio Si veo que me sube bastante la Esta Bendición Y aquí os tenéis que dejar matar Si o si Eso Es una obligación Se hace sin mortal ahora mismo Sí Pero por qué Pero mira Hay una cosa muy divertida que podéis hacer Es Oh Dios mío Que feo es ese bicho Si no podéis Os podéis escapar del campo Hola Soy el mejor Soy el único dragón vivo Y con mi ¿Por qué? Porque vuelo con mis salitas de mariposa Aunque le lanfeis flechos Le lanfeis magia Le lanfeis cualquier mierda Va a seguir vivo Se regenera el incente Cuidado, cuidado, eh La maldición Se queda aquí Para que se me baje la maldición Va a hacer el ataque chetado Pum A volar A volar Y volverá resucitado por anillo Tenéis que morir Es una obligación Da igual lo que intentéis hacer Aunque quieras pasarte los juegos sin morir Vais a tener que morir A menos que seas cheto Ya Y de un flechafo te lo cargues Ya aparecéis aquí Encerrado Seados habrá encerrado Porque es malo Pasos y experimentos ¿Dejáis la huida para el próximo vídeo? ¿Experimentos? Es un dragón ¿Qué hace experimentando? Es un dragón con cristales Digamos que Todas las fórmulas mágicas y demás Primero hay que probarlas Sí Bueno, venga El sótano está lleno de errores Espero que os haya gustado Dale a like Suscribidos Todas esas cosas que nunca quiero hablar de mí Nunca quiero decir Y hasta otra Auf Wiedersehen Let me get this I bless you I bless you I bless you I bless you